Año 1986, Inglaterra. Todo parecía ir bien hasta que una noticia llamó a nuestra puerta. Algunas vacas comenzaban a actuar de forma extraña, mostrando claros signos de deterioro cognitivo. Posteriormente, personas que habían consumido alimentos a partir de dichos animales, comenzaron a desarrollar una enfermedad mortal e incurable, el síndrome de Kreutfeld-Jakob. Los científicos de todo el mundo se estaban volviendo locos. Nadie era capaz de descubrir qué estaba pasando y cuál era el origen de esa enfermedad. De esta forma, como si de una película de apocalipsis zombie se tratara, inició un momento clave en la historia de la seguridad alimentaria, la conocida crisis de las vacas locas. Quédate por aquí en este nuevo episodio de Lo del comer, donde vamos a analizar este suceso. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos, y hoy te voy a contar la historia detrás de este terrible suceso histórico que sucedió hace tan solo unas décadas. En primer lugar, vamos a definir qué es la enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas, conocida como encefalopatía espongiforme bovina, es una enfermedad neurodegenerativa mortal que afecta al ganado bovino. Esta enfermedad causa daños irreversibles en el cerebro y en la médula espinal, lo que lleva a un deterioro neurológico progresivo. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque a finales de 1980 tuvo lugar una de las mayores crisis de seguridad alimentaria que hemos conocido nunca, la cual originó los sistemas de control y legislación que actualmente tenemos en España y el resto de países de la zona euro. Pero antes de nada vamos a ver el origen de la crisis, cómo tuvo lugar esta enfermedad. La principal vía de transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina es a través de la alimentación del ganado con piensos contaminados por priones. Aquí tenemos que hacer un parón porque es muy importante definir qué es un prion para que no nos perdamos a lo largo del contenido. Un prion es un tipo de proteína infecciosa que puede causar enfermedades neurológicas en animales y humanos. Lo curioso es que a diferencia de otros agentes infecciosos como las bacterias o los virus, los priones no contienen material genético, es decir, ADN o ARN. Los priones se multiplican ya que obligan de alguna forma a las proteínas normales y corrientes a plegarse de una forma anormal. Esto forma una especie de agregados que de alguna forma dañan el cerebro. Esto de los priones siempre ha sido una incógnita porque no terminan de catalogarse muy bien como virus, no se sabe si están vivos, si no, es una cosa un poco extraña y para lo que la comunidad científica todavía a día de hoy tampoco tiene una respuesta muy clara. Este es el motivo por el cual se tardó tanto en hallar y en entender el tema de la crisis de las vacas locas, no se sabía qué estaba pasando ahí. Así que volvamos al punto en el que estábamos. Estos priones se encuentran generalmente en restos de animales infectados, como el cerebro y la médula espinal. Y esto es algo que antiguamente se utilizaba para elaborar pienso para el ganado. Pero afortunadamente la práctica de alimentar a los animales con partes de su propia especie se prohibió como medida para frenar la propagación. ¿Cuándo y dónde surgió la enfermedad? Pues los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina se dieron en el Reino Unido en 1986. Y se cree que la enfermedad surgió por la contaminación cruzada de piensos a partir de ovejas que estaban enfermas. ¿Cuáles son los síntomas de la encefalopatía espongiforme bovina en las vacas? Es decir, en el ganado vacuno que fue un poquito la especie que acuñó este nombre de crisis de las vacas locas. Pues los síntomas incluyen cambios de comportamiento como nerviosismo, agresividad o apatía. Los animales también experimentan problemas de coordinación, pérdida de equilibrio, dificultad para levantarse y pérdida de peso. Y finalmente, la enfermedad conduce a la muerte del animal. ¿Existe una cura para la encefalopatía espongiforme bovina? Pues no, lo cierto es que no existe ninguna cura para esta enfermedad. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad progresa rápidamente y siempre es fatal. Y ahora analicemos un poquito las consecuencias que tuvo esto para la sociedad, sobre todo en Europa, que fue un poquito donde se originó, como veíamos, en ese punto en Inglaterra. La encefalopatía espongiforme bovina causó una crisis alimentaria en Europa a finales de la década de 1990. Miles de animales murieron, se sacrificaron millones de cabezas de ganado para frenar la epidemia. Esto se hizo como medida preventiva para que la enfermedad no progresara. Además, la población entró en pánico, como era lógico, porque no se sabía qué estaba pasando. Y en ese punto, la seguridad alimentaria se puso en el foco, en el primer plano. Además, como es obvio, el sector ganadero se vio gravemente afectado, con pérdidas millonarias debido a la caída del consumo y el cierre de los mercados. ¿Cómo reaccionó la gente al enterarse de esta noticia? Pues como decíamos, con pánico. Los seres humanos, cuando nos enfrentamos a una noticia de este tipo, entramos en alerta. Ya lo vimos hace poquito, en 2020. La población entró en pánico ante esa posibilidad de contraer la enfermedad, la encefalopatía espongiforme bovina, lo que provocó un desplome del consumo de carne de vacuno y otros productos de origen animal. Esto llevó a protestas de ganaderos que exigían ayudas por parte del gobierno, ayudas económicas para poder mitigar esta situación. Y ahora entra el punto interesante. Claro, hasta ahora hemos hablado de encefalopatía espongiforme bovina, que es una enfermedad que afecta a los animales. Pero ¿cómo se vincula todo esto con los humanos? Porque claro, la pregunta lógica es, oye, ¿se pueden contagiar los humanos a través de esta enfermedad? Pues no, la encefalopatía espongiforme bovina no afecta a los seres humanos. Al menos no directamente. Porque el punto aquí está en que existe una variante humana, que es la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob, que la mencionábamos al inicio del podcast. Esta variante de la enfermedad es la que se ha relacionado con el consumo de carne contaminada. ¿Y qué es la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob? Pues la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob es una enfermedad priónica, humana y rara, que causa demencia y problemas neurológicos graves. Concretamente, se detectó una variante de la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob que se vinculaba a través de esa encefalopatía espongiforme bovina y el consumo de carne contaminada por esos priones. ¿Cuáles son los síntomas de esta variante de la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob en humanos? Los síntomas son similares a otras enfermedades priónicas humanas. Esto de priónico, que nos asuste, lo hemos dicho antes, es que está relacionada con los priones, con ese tipo de molécula extraña que se comporta como un virus, una proteína un poco raruna, que todavía no sabemos muy bien qué es, pero sí sabemos que está ahí y que no se categoriza bajo ninguna de las terminologías que habitualmente se conocen en el tema de la medicina, de la biología incluso humana, animal, porque es un poco raro clasificar qué está pasando ahí, es que es una cosa muy rara. Los síntomas de la variante de Kreutzfeldt-Jakob son similares a otras enfermedades priónicas humanas, incluyendo demencia rápidamente progresiva, problemas de coordinación, cambios de comportamiento como ansiedad y depresión, y también trastornos del movimiento. Algunos reportes científicos también nos dicen que pueden aparecer alucinaciones y una cosa bastante curiosa que tiene un nombre un poco extraño, las mioclonías, que básicamente son contracciones musculares involuntarias. Y de nuevo nos preguntamos, ¿existe una cura para esta variante de la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob? Pues no, lo cierto es que no hay ninguna cura para esta enfermedad, tristemente es una enfermedad mortal que causa un deterioro cognitivo muy grave. ¿Cuántos casos de esta variante de Kreutzfeldt-Jakob hubo en su día y hemos tenido hasta la fecha? Pues lo cierto es que se registraron muy pocos casos, muy poco traslado de la enfermedad de los animales hacia los humanos. Como decíamos, la mayor parte de la crisis tuvo que ver con ese miedo, con ese pánico que tuvo la población, como es lógico, porque es una enfermedad, era mejor dicho una enfermedad en aquella época muy desconocida, y la mayor parte de los casos se quedaron en Reino Unido, donde se originó la enfermedad. De hecho, en España muy poquitos casos son los que tenemos registrados. Apenas una sola persona es la que se tiene constancia, ¿no?, de que tuvo esa variante de la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob. ¿Y cómo ha afectado todo esto a la seguridad alimentaria hasta nuestros días? Pues lo cierto es que desde la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, en esa década de 1990, se han implementado estrictas medidas de control en muchos países. La principal de las medidas es esta que nos prohíbe alimentar a los animales, con pienso a partir de otros animales, lo cual, pues si lo pensamos ahora queda un poco raro, pero en aquel momento era algo bastante habitual y que no daba problemas, y esto es lo que se hacía, ¿no? Por suerte esto lo hemos cambiado y así evitamos esta propagación de enfermedades. Básicamente que el bicho que estás criando no se coma a otro bicho que está malo, que eso luego pase a la carne, te lo comas tú, y pues el ieparda. Esto es especialmente marcado en aquellos piensos que tienen proteínas derivadas de rumiantes, también se ha regulado mucho el sacrificio y la forma que se tiene de eliminar a los animales infectados, y por supuesto la vigilancia epidemiológica para detectar y controlar la propagación de la enfermedad. Quizá llegados a este punto pienses, oye Mario, me ha dado un poquito de angustia el tema este, no sé yo si comer carne de vacuno, carne de res, ¿no? ¿Es seguro consumir este tipo de producto? Por supuesto que sí, es totalmente seguro consumir carne de vacuno, carne de res, ya que las medidas de control implementadas han reducido significativamente a lo largo de los años el riesgo de la encefalopatía espongiforme bovina. Sin embargo, es clave, es muy importante que compremos este tipo de carne en proveedores certificados, en supermercados y todo esto. Si lo hacemos por ahí un poquito de aquella manera medio a legal o ilegal de comprar carne, pues a un ganadero de forma particular, esto que se hace mucho en los pueblos, de los sacrificios, que bueno, está mega prohibidísimo a día de hoy, pero quizás si me escucháis, me estáis viendo desde países de Latinoamérica, es todavía habitual seguramente mantener este tipo de prácticas en puestos callejeros y estas cositas. Obviamente, pues el ganado vacuno no es igual que un pollo o una gallina, que a lo mejor es más fácil el sacrificio casero, por así decirlo, pero aún así mucho cuidado, por favor, porque al final es un tipo de carne que puede ser sensible, sobre todo muy importante cocinarla de forma suficiente, lo que venimos diciendo siempre, sobre todo si lo utilizamos para preparados como las hamburguesas, que últimamente, de forma reciente, estamos teniendo muchos casos de hamburguesas contaminadas con Escherica coli, de cepas, algunas bastante peligrosas, casos de intoxicaciones en festivales, en eventos de hamburguesas. Mucho cuidado, porque esto es algo que parece que no va a suceder nunca, pero cuando te toca una intoxicación de este tipo, no sabes lo que te puede venir, no sabes si te puede venir un prion, un virus, una bacteria y su grado de peligrosidad, así que mucha precaución, y a tope con la seguridad alimentaria. En conclusión, para ir despidiéndonos, ¿qué hemos aprendido de la crisis de las vacas locas? Como hemos ido comentando a lo largo del podcast, este evento fue un punto de inflexión en la historia de la seguridad alimentaria de la Unión Europea, y por supuesto, de España de forma concreta. Esta crisis hizo que nos diéramos cuenta de la importancia de un sistema alimentario seguro y transparente, en el que se implementan todas las medidas rigurosas de control, de trazabilidad, esto que ahora se llama de la granja a la mesa, que la Unión Europea está impulsando mucho, es decir, que tú sepas el alimento que has comprado, de dónde viene, por todos los puntos que ha pasado, esto es la trazabilidad que también se usa en la industria alimentaria, conocer todas las etapas del proceso, y ser mucho más transparente con la producción, y de alguna forma, el cómo se elabora ese alimento, para que el consumidor tenga mucha más información, y en base a ello tome mejores decisiones de compra. La crisis de las vacas locas, también os enseñó la importancia de la transparencia, la comunicación, y sobre todo, la investigación científica para hacer frente a las crisis sanitarias, y así proteger la salud pública. Siempre que sucede algo negativo como esto, nos tenemos que quedar con la parte positiva, gracias a esta crisis de las vacas locas, se originó en la Unión Europea, todos los sistemas que tenemos de control, todas las autoridades se crearon, se pusieron las pilas, la EPSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que ya sabéis que yo menciono mucho en el podcast, que es una fuente de información científica muy confiable, surgió a través de estos problemas, porque nos dimos cuenta que o nos uníamos, o investigábamos, o seguíamos apostando por la ciencia, o íbamos a estar perdidos, porque en cualquier momento iba a aparecer por ahí un bicho raro, a través de los alimentos, que nos podía causar algún que otro problema nefasto. Así que por aquí me despido, yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos, ha sido un placer traeros en lo del comer, este episodio histórico, este repaso a la crisis de las vacas locas, que seguro que os suena a muchos, pero a los más jóvenes, quizá pues no tengáis fichado qué es lo que sucedió, ya lo sabéis, ya tenéis aquí esta información, para compartirla con todos vuestros conocidos, espero que os sea resultado de interés, si ha sido así, dejaos un buen like, un comentario, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio, para los que estéis en YouTube, una pequeña píldora final, comentaros que a partir de ahora, las intervenciones que vengo haciendo en televisión, las voy a subir en un canal aparte, no los vais a tener en podcast, desgraciadamente, porque quiero que lo del comer sea, este tipo de vídeos que hacemos, también las visitas a fábricas, charlas con empresas, es decir, un poquito más de calidad, porque al final las intervenciones en tele, ya se emiten en un programa, ya tienen su propio punto, y todo lo que sea saber vivir, donde estoy colaborando ahora, o el programa Extra Mañaneros, que también estoy ahora en televisión española, todos esos extractos, como es otro formato diferente, y es tele, lo vais a tener en el canal de YouTube, de Mario Sánchez Rosagro, que es mi segundo apellido, que lo digo poco, pero bueno, lo tendréis también por aquí, por los enlaces, por si queréis seguirme por ahí, y aquí en lo del comer, tendréis, espero, la máxima calidad, y la máxima seguridad alimentaria, contada a través del micrófono y de las cámaras, nos vemos muy pronto con más, gracias a todos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!